En este video vamos a estar probando un montón de diferentes coches contra baches gigantes Nuestro objetivo será saltar hacia el otro lado, pero sin chocarnos Básicamente como me pasó aquí, salí a dar una vuelta y di como 5 En este momento tienes que dejar un like O si no, la siguiente vez que te subas a un coche te vas a voltear Bueno, no sé por qué dije eso, ¿no? Pero ni modo, así es la vida O así era Y ya está amigos, empecemos con los chocos ¡Hey amigos! Estamos por acá y vamos a avanzar Básicamente les quiero enseñar algo que seguramente ninguno de ustedes habrá visto en su vida ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Menos mal que me pude frenar No me lo puedo creer, ni mi tío, ¿eh? Ni mi tío tiene este hoyote, ¿no? Ni mi tío, amigos, había visto algo así O yo tampoco le había visto nada así a mi tío Pero en fin, o sea, está súper grande, no sé cómo carajo vamos a pasar hacia el otro lado Pero bueno, ni modo, esto puede atravesar rocas Bueno, no atravesarlo, ¿no? No es como que, uy, atraviese la materia o algo así Pero básicamente puedo conducirlo por encima de las rocas Así que yo creo que este coche es perfectamente capaz de poder cruzarlo ¿O no? ¿Quién sabe? Bueno, voy a hacer esto ¡Ay! Ok, mi llanta Vamos a hacer lo siguiente ¡Ah! No me lo puedo creer, me quedé chueco, vean eso ¡Vamos, amigos! Vamos a ir por allá ¡Oh, increíble! ¿Se me acomoda o no? ¡Ah! Creo que si doy vuelta hacia la izquierda, vean esto ¡Ah! Increíble, increíble, estoy bailando ¡Ah! Ok, 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 amigos Se me acaba de zafar esto y esto no es buena idea Pero es la única manera de poder ir hacia allá con este coche ¡Ok! ¡Vamos! ¡Rápidamente, rápidamente, rápidamente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que ahí sí me habría muerto, ¿no? El motor está dañado, ya no me funciona Ya, ah, no, sí, sí me funciona, ¿eh? ¡Oh, wow! Pues a la primera Impresionante A ver, ¿no es como que el coche esté en sus mejores condiciones? Dirás, ¿te volteaste? No, a mí me gusta estar boca arriba, ¿no? Que me dé el sol en la panza ¡Ahora, amigos! ¡Vamos a darle con este cochezazo! No sé qué... ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, 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 ok Cuidado, 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 cuidado Creo que puedo salvar este coche todavía El motor está apagado, arrancando ¡Ah, sí! No me digas qué hacer ¡No me digas qué hacer! Vamos a venir para acá, perfecto Y cuidado, a ver, el coche todavía sigue funcionando Más o menos Entonces, amigos, ahora sí vamos a arrancar Cuidado, casi lo rayo, ¿no? Bueno, después de haberlo chocado, eso es lo de menos ¡Vamos para allá, amigos! ¡Perfecto, perfecto! Y creo que puedo llegar a 150 millas por hora Y, pues, no ¡Oh! 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 Increíble Así me hizo mi tío, ¿no? Así también me partió ¡Wow! Vean cómo quedó Yo creo que sí sobrevivo ¡Ahora! Estamos intentando con este camión Y creo que no voy a ser capaz de llegar hasta el otro lado ¡Uf! 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 Bueno, no, no En definitiva, no llegó Como se puede observar, ¿no? Casi llegó Creo, amigos, que independientemente del tipo de coche que llevemos Aún así tengo que tomar muchísima más carrerilla Así que esto es lo que estamos haciendo con esta especie de mototaxi Ya se supone que estamos súper lejos, ¿no? De la ciudad Ya para que hayan mototaxis, ¿sí o no? ¿Eh? Ok, 57 millas por hora Al parecer ese es el máximo 58 Y... bueno Ok Esto se acaba de convertir en moto, ¿eh? O sea, perdí una rueda Tengo dos Soy una moto Ahora vamos con este Y precisamente creo que sí puedo llegar A una velocidad bastante alta En realidad como 100 millas por hora Podrían ser como 140 kilómetros por hora O 160 La verdad es que no lo recuerdo Pero vamos por allá ¡Y listo! Ok, bueno Pasamos para el otro lado Y creo que esta es la mejor Bueno, el mejor intento que hemos hecho O sea, básicamente no caímos mal Creo que en esta sí sobrevivo, ¿no? Ah, maldición Pero no llegaría a mi casa, ¿eh? O sea, me tendría que ir caminando Vean esto El coche ya no funciona No, no funciona Ni la reversa Y el chiste, evidentemente Es llegar Pero con el coche funcionando Ahora, amigos Estamos intentando con este camión Y creo que Es que sí hay más posibilidad De llegar con un camión O un vehículo que sea largo, ¿no? Por favor, por favor, por favor Desenme suerte Es que ni siquiera voy a 60 millas Bueno, ya está Ya está, ya está Pero creo que sí es posible Necesito un mejor camión Creo, amigos Que se van a sorprender mucho con esto ¡Vamos por allá! Vean eso Vean eso, vean eso, vean eso Literalmente tiene turbo Y tiene una capa O sea, va súper rápido Va volando esto Va volando esto Ok, ok Creo que sí puedo pasarlo Literalmente creo que sí puedo pasarlo Maldición, maldición, maldición Maldición, maldición ¡Oh, no! Ok Bueno, tengo que tener cuidado Con los postes, ¿no? O sea Es con lo único que debo de tener cuidado Creo ahora sí, amigos Que esta es la buena De hecho Este camión tiene Un triangulito Allá adelante Que podría Básicamente Despedazar un montón de coches Pero eso lo podría hacer En otro video Básicamente Cuidado, cuidado Date la vuelta Date la vuelta Perfecto, perfecto ¡Oh, bien! ¡Mir, mir, 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 mir! A la primera A la primera ¡Frénate, frénate, frénate! Porfa, 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 porfa Porfa, porfa No me quiero morir ¡No me quiero morir! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No se frena, no se frena! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Uf! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! Básicamente llegué Sano y salvo Puedo seguir conduciendo El camión Y me lo llevaría por allá Oh, acabo de atravesar Un árbol Bueno, pues En efectivo Entonces sí Hay vehículos Que pueden atravesar La materia Y yo creí que no En este momento Quiero que todos Dejen lo que están Haciendo Porque ya hemos probado Un montón de coches Y solamente dos Pudieron pasar la prueba El del principio Y el del final Así que ahora Ha llegado el momento De probarlo Contra el bache Más grande De todos ¡Pues listo, amigos! ¡Vamos para allá! Vamos a intentarlo Con el primer vehículo No se preocupen Porque tengo tres Intentos con cada uno Y se supone Que ahí está El hoyo más grande De todos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No sé si voy a alcanzar A llegar Pero casi ¡Oh! ¡Ay, no! Es que me faltó nada Ok, ¿qué es todo esto Que se ve aquí? ¡Ah, increíble! ¡Oh, wow! Este hoyo estaba súper grande Vean esto Estoy hasta el fondo No me lo puedo creer Menos mal Que no había conductor ¡Ey! Por aquí está la carretera ¡What the fuck! Bueno, intentémoslo De nuevo, por favor Creo que sí hay manera Pero a lo mejor Debo de ir con todavía ¿Qué pasó ahí? ¡Ey! ¡No, no, no! Esto me va arrastrando Es como mi pilín ¿No? Eso me hace ser más lento Básicamente porque me va arrastrando Ok, ok, ok No, lamentable Sí, esto es completamente imposible ¿Qué es lo que va girando allá? Mi espejo retrovisor, creo Me estoy dando cuenta Que tengo un montón de espacio Acá atrás Así que lo que voy a hacer Es darle Voy a intentar agarrar más vuelo Ok Parece que no quiere mi coche ¿No? Lo único que tienes que hacer Es ir por acá Perfecto Y voy a ir con toda la carrerilla Del mundo ¿No? La carrerilla Ahí está Perfecto Y listo Yo creo que más o menos Por aquí estaría bien Así le voy a intentar Con el camión Ya después Así que damos la vuelta Perfecto Y por aquí estaría bien ¡Vamos amigos! Y deseenme muchísima suerte Porque de verdad La voy a necesitar No sé hasta cuántas millas Por hora Puede alcanzar Pero probablemente Como una 125 Sí, efectivamente Voy en subida Y voy como a 100 Así que cuando vaya en bajada Creo que voy a alcanzar Un poco más Pero me debo de ir Justamente por aquí Porque no, no No me lo puedo creer No me lo puedo Ni siquiera la metí No me lo puedo creer Qué triste Siempre me pasa Bueno amigos Pues vamos ahora sí Con este camión Y no sé si vamos a poder cruzarlo Literalmente O sea Yo creo que este camión Es todavía más estable Que el otro Pero mis llantas No sé si puedan resistir Perfecto, perfecto, perfecto Voy más rápido que el otro Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, 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 vamos No, me voy a chocar Me voy a chocar Me voy a chocar A ver Técnicamente llegué del otro lado Pero no, no, no De esta no sobrevivo Ah no La cabina está acá adelante Bueno, ni modo por los pasajeros No, pero yo sobrevivo Intentémoslo de nuevo Esta es la segunda oportunidad Que tengo Y nada más me quedan dos Así que lo debo de aprovechar Este debería de ser el ganador Básicamente Ok, ok, ok No me está aguantando El camión del todo Pero creo que aquí Puedo ir dando vuelta Perfecto, perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta cómo va todo Oh, increíble Pude pasar Ok, bueno Sobrevivo Yo digo que sobrevivo A ver, sí, sí Ya lo sé Básicamente no es como que Uy, Master Sensual Sobrevivirías No, bueno Está un poco complicado Tampoco caí En las cuatro llantas O sí Creo que cuando caí No es como que Las perdí en realidad Pero pues básicamente Sí pude Pasar al otro lado Así que lo que voy a hacer ahora Es ir desde aquí Y listo Básicamente Desde aquí estaría bien, ¿no? Ahora sí, amigos Vamos para allá Deseanme mucha suerte Es el tercer intento Y puede que sí lleguemos Puede que no Oh, hay Oh, ok Me quedé No sé si lo conseguí O no La verdad Tengo una gran duda En este momento Hasta aquí voy a dejar este video Si quieres ver otro De este mismo juego Aquí te dejo uno En donde estoy escapando De una inundación Bastante grande Sígueme en Instagram Es bastante Pero que bastante importante Porque ahí subo cositas, ¿no? Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bitches Chau